Bienvenidos gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast de Cotorre con Alex, les saluda su amigo Alex Bautista, igual también si me están viendo por YouTube, hola gente, aquí su amigo Alex Bautista y estamos una vez más aquí contentos con ustedes en el podcast. La semana pasada, de hecho también tenía que grabar, pero pues es que, como les digo, a veces la chamba no lo deja a uno y las situaciones que le rodean a uno y no, pues ya. Como les digo, la vida de adulto a veces no es tan fácil como te la pintan, pero bueno gente, ya estamos aquí una vez más. La semana pasada nomás lo que alcancé a grabar fue el domingo, que fue el domingo de streaming, de jugando City Skylines en PlayStation 4, a través de aquí de YouTube y pues no pude grabar, fíjense, no pude grabar el miércoles porque tuve que salir a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, tuve que ir a renovar mi visa y yo, fíjense, iba con toda la onda de que no, me voy a tardar mucho porque va mucha gente y todo ese borlote tipo, no, no, no me tardé en nada, 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 o sea, yo creo que me tardé más, este, en hacer, cuando te piden que llenen, que te van a hacer la cita, o sea, que nombre y dirección y Facebook y cuánto ganas y para qué la quieres y bla, 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 todo ese rollo para hacerte la cita, este, y para que me tomaran las fotos y las huellas, así de rápido, de rápido, o sea, no tardaron nada, yo dije, no, aquí me voy a quedar un mediodía y me habían citado a las dos y media de la tarde, me fui como a las ocho de la mañana aquí de mi ciudad, estamos a casi cuatro horas a buen tiempo de carretera sin tráfico, por así decirlo, que no dejan malas condiciones climáticas como lluvia o frío, hielo, neblina y cosas así, que de hecho, amaneció, ese día amaneció con neblina, entonces, pues sí fue un poco lento, pero sí, yo hice como unas, qué serían, ocho, nueve, diez, para las once y media, doce, ya estaba por aquellos rumbos, entonces, llegamos y, oye, también, oye, qué chulada la carretera ahora esa que hicieron de la autopista de Saltillo a Monterrey, ahora que vas entrando, creo que Santa Catarina, si no me equivoco, por donde está la, la, la montaña esa, también no me quiero equivocar, igual, corríganme, creo que se llama La Huasteca, si no me equivoco, este, y dije, guárale, ahora sí estamos en el freeway, estamos en el segundo piso de la ciudad de Nuevo León, de Monterrey, Nuevo León, este, y se ve bien chida, pero neta, si de por sí, Monterrey ya tiene muchos puentes y tiene muchas cosas, dicen, te equivocas en Morones Prieto y acabas allá, por acá, la fregada, ahora, por, yo dije Morones Prieto, porque son de las calles que siempre, cuando voy a Monterrey, tengo que escuchar Morones Prieto, Garza Sá, este, Gonzalitos, y Reforma, y no sé qué, o sea, pero son de las calles que siempre recuerdo, o que siempre se me viene a la mente, dime la calle Monterrey y Garza Sá, así, yo creo que también todos los de Monterrey me deben entender, este, se me viene luego luego, pero les estaba diciendo, llegué, eh, estuvo, estuvo ahí muy céntrico la, 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 la agencia donde me mandaron para hacer ese trámite, nomás llegué, me checaron los papeles, apagé su celular, llegué, lo volvieron a checar, lo sellaron, pasaron ahí para abajo, en un sótano, y, este, nomás, tómate las fotos, yo creo que hice un poquito de fila ahí en lo que, tómate las fotos, eh, me recibieron la visa anterior, me checaron mi pasaporte, le pusieron un sticker, me dieron una información, las huellas, ya, esto, yo, ¿qué? 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 o sea, no manches, o sea, fueron, a lo mucho, que serían, este, unos, cinco minutos, diez minutos, como mucho, yo dije, no, te pasas de lanza, y había un chingo de gente, el que sí me había hecho algo de cosa, es que estaba una chava enfrente de mí, este, y se veía de la misma camada, ¿verdad? y, no, que yo vengo de otra parte, vengo a renovar mi visa, y dijo, sí, ¿qué nombre está la renovación? dijo, es más, ¿quién le hizo el trámite? ¿fue a una agencia o lo hizo usted? y dijo, no, lo hice yo, y una le dijo, órale, mucha gente lo hace, porque, pues, le sabe, le sabe mover, uno que, de repente, le da la hueva, pues, no lo hace, va ahí, paga, o así, para que le hagan el trámite, ¿verdad? pero, bueno, el chiste es que la chava lo hizo, y, total, yo estaba ahí en un lado, en lo que llegó ella, o sea, pasó yo primero, el hombre tocó a mí en un lado de ella, y estaba la chava diciéndole, oiga, pero, ¿usted tiene un nombre en su pasaporte? y, en la, así, en la cita, viene otro nombre, ¿cómo le hacemos? la chava entró, no hubieran visto su cara, un pánico escénico, de esos que, madre mía, ¿saben cómo? este, y, total, la chava dijo, no, 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 pero es que yo lo hice así, y, y la fregada, y, y, no, dijo, ¿sabes qué? como que le tiraron esquina a la chava, y, pues, bueno, pudo, pudo, este, continuar su, su trámite, le dijo, te voy a, como que te lo voy a pasar, y que no sé qué, le dije, no, manches, le dije, imagínense, no sé de dónde vendría, si vendría de Monterrey, o de otra parte, este, pero de llegar y que te digan, no, porque, de hecho, a nosotros, a mí y a mi hermana, este, cuando fuimos a, a tramitar el pasaporte, lo tramitamos en la ciudad de Del Río, Texas, en la embajada mexicana, y estábamos ahí, pues, no, pues, llevaban la pandemia correspondiente y todo el rollo, total, llegó un señor, ya se veía grande el señor, venía con familia, y, no, pues, que vengo a renovar mi pasaporte, y que no sé qué, y dijo, vengo desde Guadalajara, el señor venía desde Guadalajara para tramitar, este, el, el pasaporte, le dije, wow, o sea, vienes de muy lejos para tramitar esto, pero, quién sabe por qué lo han mandado hasta allá, total, llegó en la fregada y todo, y le dijeron, no, sabe qué, su acta está muy vieja, necesitamos un actual, no podemos hacer nada, y así como de que, what the fuck, ¿saben cómo? O sea, venir desde Guadalajara para que te digan, no, tu acta no sirve, échate la vuelta luego, y como que, no manches, o sea, todo el viaje que hizo, tiene una esquina, no sean así, pero, pues, bueno, tiene sus políticas muy estrictas ahí, este, y como les digo, pues, eso fue lo que, lo que hice, por eso no grabé, la semana pasada, por andar allá en la ciudad de las montañas, yo le digo, en Monterrey, Nuevo León, y, pues, ya de regreso llegamos ahí a, a Saltillo, al, al Costco, y fíjense que algo bien curioso, yo no creía tanto eso de que se estaban peleando por los pasteles, y los pies, y, y las roscas, bueno, los roscas ya no hay ahorita, ¿verdad? Pero, sí, gente, se estaban peleando por los pies, estaba una señora, y que, no, que yo lo vi primero, y que, no, es que yo lo agarré, que, total, lo vinieron estrujando el pie, que yo dije, ya, mejor tírenlo, no, neta, que, que gente tan más, quién sabe cómo, o sea, y yo sé que van a decir, no, pero cae de aquí, encargarlos y la lucha, y lo que tú quieras, o sea, pero no manches, o sea, no, 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 qué loco, y le dije, verlo de primera instancia, sí, es impactante, ¿verdad? Entonces, llegamos ahí al Costco, este, y compré unas cosillas, de hecho, me compré un perfume que estaba barato, me salió como en, como en mil y pico, más o menos, que en otras partes lo, lo he visto hasta en dos mil, tres mil pesos, dije, bueno, pues ya, chingado, o sea, este, y uno que no le gusta coleccionar perfumes, este, y pues eso, eso fue lo que hice la semana pasada, y luego, pues ya se vino el, 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 ¿cómo se le llama? El domingo, como les digo, hice el streaming, no hice el podcast, pues es el domingo de tendencias, este, me aventé, me aventé el, 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 el streaming, que ya van tres capítulos, ya llevamos tres capítulos del streaming, pues ahí lo pueden ver en, en las playlists de, de YouTube, o en mi canal de YouTube, lo pueden buscar, es el streaming de Jugando City Skylines, es un juego de, de construcción y de estrategia de PlayStation 4, y pues, por eso no grabé la semana pasada, gente, pero aquí estamos, aquí estamos, ya, estamos de regreso, vamos a darle con ganas, ya, 31 de enero, gente, créanlo, créanlo, mañana no va a ser 32, no se me asusten, este, pero, vamos a, a darle, a darle, a darle con todo, gente, y pues, vamos a, a continuar, gente. Bueno, gente, pues sí, estamos de regreso, este, pues por fin se va a acabar enero, ¿cómo ven? Tanto que está, empecé a ver los memes la otra vez, que enero 45, enero 43, y que la madre, y que, oye, pues enero, digo, una amiga puso, bueno, conocida, porque no sé si me consideres su amigo, pero bueno, este, una amiga, una conocida, puso, de que, oye, pues si enero se pasó bien rápido, güey, yo creo que se, se les hizo lento para los que no estaban jalando, güey, porque enero se pasó, en chinga, y, la verdad, sí, yo, 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 digo, sí se me hizo muy corto, se me hizo muy corto, ya, 31, digo, sé que tantos días al, al medio, tengo aquí el calendario, por eso estoy viendo para arriba, no crean que estoy viendo para arriba, porque sí, este, ¿cómo se les llama? En enero, digo, pues, el primero de enero, ya saben, año nuevo, la, 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 me la pasé de la patada, empecé el, empecé el año, empecé el año bien hardcore, este, enfermo, y la fregada, luego el día de reyes, y luego todo el rollo de las, de las, este, de las roscas en Costco, y la fregada, y la chinga, no, 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 o sea, realmente sí se me hizo muy rápido enero, y ahí viene febrero, papacito, y ahora, año y siesta, ¿cómo ven? van a salir todos los de que yo cumpla el año 29 de febrero, y la, ¿cómo era? y la quesa, y traca, y nada, nada que ver, no eso, pero no, este, sí, ahorita vamos a hablar más de eso, de las cosas que, que hoy, que nos esperan este, este 2024, va a ser interesante, pero sí, les estaba diciendo, enero por fin se acabó, ya estamos a 31 de enero, y ya mañana empieza el día, bueno, no empieza el día, empieza el mes, empieza el mes completo, van a estar free y ciegue, con el, el mes del amor, en la amistad, ¿verdad? yo lo considero ya como el mes de la bandera, o el, porque se celebra el día de la bandera, el 24 de febrero, o el 5 de febrero, que se le da la constitución, y mucha gente creo que se enfoca más en el 14, el pre-pish marketing, ¿verdad? porque sí, el marketing te está bombardeando, todavía ni se acaba, ni están guardando lo de, de navidad, es más, simplemente vayan a cualquier tienda americana, un 26, 27 de diciembre, y ya van a tener lo de Somalentín, como ven, entonces, aquí como quiera en México, pues, con decirle que todavía tengo el pinito puesto, entonces, sí, aquí es otra cosa, pero el marketing, pues ya no se ha alcanzado, simplemente, este, lo que me alegra mucho, de este mes, y de este año, es que se lanzó, el Samsung S24, que huele, la verdad, yo sí, díganme, Samsung fan, o fanboy, lo que quieran, yo sí soy fan de Samsung, o sea, básicamente, el teléfono que estoy grabando ahorita, es un Samsung S20 Ultra, que me ha sacado de unas, que digo, no manches, o sea, que buen teléfono, sinceramente, lo cuido mucho, por lo mismo, porque me costó un ojo de la cara, este, pero me encanta, tiene todo lo que me gusta, obvio, las nuevas, este, versiones, pues ya sacaron cosas nuevas, por eso lo quiero comprar, yo quiero comprar el S24, y espero, primeramente Dios, este año, poder comprarlo, este, porque sí, ya, yo consideraba, cuando salió el S21, dije, bueno, pues es el S21, ok, tiene casi lo mismo, cambió un poquito la, el, ya ven que cambian las camaritas, y las formas, y texturas, y que una que otra cosa, como el iPhone, ¿no?, que dicen, siempre es lo mismo, güey, es que nomás, tú no te das cuenta, porque le cambiaron, no sé qué, está bueno, está bueno, pues el iPhone sigue siendo el mismo desde el, que el iPhone X, o así, entonces, ya van en el, ¿qué?, en el 15, 20, no, no es cierto, este, pero sí, ¿cómo se le llama?, igual, no es hate, simplemente es lo que es, o sea, los de iPhone, se creen en la media pirinola, porque el iPhone no es cierto, güey, te cobran por un pinche cable para el cargador, o sea, desde ahí dices tú, no, este peor, ya, desde que se murió Steve Jobs, ya valió mal la pinche compañía, pero bueno, estamos hablando del S24 Ultra, y yo quiero el Ultra, porque es el chido, porque yo tengo el S20 Ultra, y tiene que ser S24 Ultra, así que si hay una arma pegadosa, por ahí, que quiera donarme uno, con mucho gusto, este, pero sí, ya salió el, el S24 Ultra, y los, estaba viendo las características, y va a tener que, la inteligencia artificial en la madre, elige, no manches, nos van a vender con Terminator incluido, eso, o sea, qué chido, ¿no?, con las caídas, no, y tal, esa peda de, te imaginas un pinche celular, este, como en el de Transformers, ¿no?, que se convertía así en robotito, el pedo, no, 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 una chulada, yo siempre me voy por la cámara, yo sinceramente digo, los teléfonos de hoy en día, los smartphones, no te están vendiendo el teléfono, porque ya, si se dan cuenta, ya ni lo usamos, ya ni hacemos llamadas, es puro audio de WhatsApp, y mensajes, y todo ese pedo, o sea, ya creo que muy poca gente hoy en día utiliza el teléfono como medio de comunicación, ¿no saben cómo?, yo sé que sí se sigo usando, ¿verdad?, no voy a decir que no se usa, pero ya cada vez más, menos, más que nada, entonces, les digo, yo siempre que veo un celular así, digo, te está vendiendo una cámara, güey, quítale la cámara, y sería baratísimo el teléfono o el celular, pero pues, ya ven, así es este pedo, así es este mundo, y quién sabe cómo nos va a tocar más adelante, o cómo le va a tocar más adelante a las generaciones que vienen adelante de nosotros, porque por nosotros ya, bueno, yo en lo personal ya, ya llevamos casi medio camino a recorrer, entonces, pues ya, ya a ver, a ver con qué nos sorprende las, las futuras generaciones, este, adelante de futuras generaciones, estaba viendo en TikTok cómo anda este cantante, si le podemos decir, con el nuevo, este, el nuevo descubrimiento del regional mexicano, Javi, Chavi, o sea, ¿cómo se llama?, güey, qué pedo con los cantantes de hoy en día, ¿por qué?, yo, yo pensaba que Bad Bunny, todavía dije, bueno, Bad Bunny, reggaetón, es como cantar un pinche modorro, güey, porque si te das cuenta, digamos, el intro de cual, me porto bonito o así, o sea, si lo haces normales, ¿qué dices tú?, es, yeah, 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 por así decirlo, no, así, Bad Bunny, finge, o imagínate que estás dormando, o con Downside a Bradway, o sea, chinga, digo, no quiero verme tan hater con Bad Bunny, si escucho su música no lo voy a negar, pero no soy muy, muy fan de su música o de sus letras, Porque el ritmo es otra cosa Las letras es así Así la escucho Pero miren Más para que vean Imagínense que la canción de la víctima Javi Se cantara así Y de una vez agarra tus cosas Pelate a la No quiero Volverte a ver Y vive esa vida Que tanto querías Malagradecida eres Me quebraste el corazón Porque yo pensé que me querías Y otra vez Con tus mentiras Así tipo la José José Pero Como la canta el chavo O sea Y de una vez agarra tus cosas Pelate a la O sea ¿Qué es eso? ¿En serio? Bueno, dicen que hasta estaba Destronando a peso pluma Que también Yo no soy fan de peso pluma Pero Una vez más Si escuchamos Tipo la canción de la bebé La de Sinceramente Si le quitamos la letra Y dejas el puro ritmo Ya Soy contento Soy feliz Pero igual Son canciones Que tarareamos Que cantamos Porque están en tendencia Están en tiktoks Están en lo que quieran Este Y la víctima Youtube 2.5 millones de vistas O sea ¿What? ¿Les gusta eso? O sea Y te proclaman Como los nuevos Este Cantantes del regional mexicano Yo En lo personal Para mi regional mexicano Vicente Fernández Alejandro Fernández Pedro Fernández La dinastía Fernández Todavía Valentín Elizalde Que me acuerdo En su momento Que le sacaban La garra Porque A mí me gusta A lo mejor Es lo mismo Que está pasando ahorita Yo critico A estos chavos Y la gente Es como Es que así Canta con madre Carnal Tú no sabes Que eres un chavo ruco Es como Este Pero hay canciones Muy bonitas Que realmente Si todavía Cuando decían De Karim León Que Que cantaba Este Muy así Como que Así Y decía Si siento Que te culero Pero Ha sacado unas rolas Últimamente Que yo dije Wow Me trago mis palabras Y si Sinceramente El rango vocal Que tiene Muy bien Este Pero este chavito Quien sabe O sea Pienso yo Que van a ser Muy Esporádicos O sea Como que si Van a llegar Generan boom Generan su gente Y así Pum Se truenan O sea Porque No O sea No No le veo Mucho Pues como que Mucha Mucha Mucho futuro A eso Porque en serio Parece que aquí Cada día Sale algo nuevo O sea Sale un cantante nuevo Salen que hace lo mejor Pero Dijeras tú Pues había que saliera Algún chido bonito O sea Todavía las letras Dices tú Que las letras Estuvieran buenas Por la que cantaras Igual de feo O así Pero que la letra Tuviera algo bonito No wey Puro Puro mugrero En las letras Que Yo no sé Qué pedo Con estas personas Pero Está medio Interesante Ese borlote Este Pero no 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 Que show gente Vamos a continuar gente Así que no se me muevan Ahorita regresamos Y bueno gente Amor Que la amistad Pero al mismo tiempo Que el amor Ven la lana Y lo que gastan En ustedes O en su pareja O en su crush O en su quedante Y vaya Que es madre Se hace Porque Yo Desde que empecé A tener Como que uso De conciencia De lo que era El día San Valentín O el mes Del amor Y la amistad Pues yo no más Veía En la primaria Por así decirlo Lo único que me gustaba Que sabía que iba a haber Es que iba a haber rifa De juguetes Y que iba a haber comida Y que iba a haber música Y de que podías ir Con ropa Que no fue al uniforme Entonces Yo estuve en colegio En primaria Este No sé si ustedes En sus primarias Llevaban un uniforme Casi la mayoría Si llevan Pero bueno El punto era De que era una quermes Era un evento En el cual había comida Pizza Hot dogs Y todo ese borlote Y nada más No lo veía tanto Por el lado amoroso Ni nada De verdad Porque pues es en primaria O sea también Yo creo que hasta sexto De primaria Es cuando empieza Como que Uy ¿Saben no? Hacer ruido A las muchachas Y todo ese pedo Este Pero pues no No necesariamente no Luego ya En secundaria Bueno O sea ya cambia la cosa Ahora entras Lo hormona Todo lo que trae Y pues Este Ahí es donde ya se empiezan A ver más cosillas Como el que pues ya Me arreglo más El regalito El detallito La novia El novio Y todo ese borlote Este Pero No manches O sea hoy en día San Valentín O el día Del amor y la amistad Es Puro marketing Puro marketing Nada de amor Sinceramente O sea Porque Bueno A mi Perdón A mi parecer A lo que yo considero Que Que debería ser El día del amor y la amistad Pues debería ser un día En el cual Si tienes pareja Tienes novio Novia Esposo Esposa Este Pasar Con ahí un momento Agredable Salir Cenar No sé Hablar cosas bonitas Recordar tiempos bonitos Cosas de noviazgo Si es que Ya están casados O pensar en cosas de matrimonio Si están en noviazgo Y cosas así ¿Verdad? Cosas románticas ¿Verdad? Pero no verlo tanto Por los regalos Porque en serio Gente Agarren la onda O sea Yo entiendo Que si Quieres quedar bien Y si quieres echarte tu varito Y lo que tú quieras Y bueno Que hacen todo tu derecho También O sea ¿Quién soy yo para decir Que no gastes en ella? Que no le compres ese Peluche De ¿Qué cuánto? ¿Cuánto? Mira Vamos a checar Cuánto cuesta Ese pinche peluche Porque más Más de una vez Me tocó verlo en secundaria Ese peluche Era peluche De oso gigante Vamos a buscar Cuánto cuesta Porque miren Este me tocó verlo Como cuatro veces En la secundaria Cuatro veces me tocó verlo En la basura Mira Cuesta 750 pesos En Amazon Peluche gigante 1698 Otro 1200 1249 O sea Todo el desmadre Que haces Te quedas en Te quedas en calzones Básicamente O ni en eso Y les regalan Un peluchote Un perfume muy caro Joyas No sé Lo que más se viene De la mentorita Y No te lo valoran Querían algo más caro No es lo que querían O simplemente Como que en ese momento Ay sí Qué padre Pero en la primera pelea Moco Con la Esclava Lo que Tengo 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 El perfume Lo quiebran O lo regalan O Este El peluche Va directo a la basura Porque No manches O sea Yo Yo pienso Mi humilde opinión Ajá Yo la verdad Para el día de San Valentín Soy más De hacer mis regalos Y yo sé Que si En algún punto En algún momento Cuando han tenido pareja Este Les regalo ¿Cómo se le llama? Cosas Ya compradas Chaquetas Ropa Bufandas Gorras Perfumes Este Accesorios Y todo ese borlote ¿Verdad? ¿Quién no lo ha hecho? Lo normal dirías ¿Verdad? Pero Hay límites también Digo yo no tengo mucho capital Para gastar mucho Pero bueno Hay unos intentitos O ahorro ¿Verdad? Y si sos el mero 14 ¿Cuál es el 15? Pues no manches Carnal Me lo pusiste difícil ¿Verdad? Pero el chiste es horral Pero bueno El punto aquí Es de que A veces Cuando digo Híjole Si está muy canijo Bueno ahorita Me he batallado Porque no tengo pareja Este Pero en sus momentos Cuando tenía pareja Me digo Si no hay lana Pues me aviento algo yo He compuesto canciones He compuesto poemas He compuesto Frases Amorosas Que creo que también es como poemas Este He hecho Desayunos He hecho comidas Postres Regalitos A mano Manualidades Por así decirlo Y ok Lo aceptan y todo Pero al mismo tiempo Es como de que No se alcanzó para eso En serio Pero bueno No te lo hice Por no querer ahorita Pero luego Te lo mientan Como no te imaginas Yo te lo pago Ay perdón Ya me emocioné Yo te lo pago Este Te regreso Pero pues Es que les digo A veces gastan demasiado Regalos Y solamente Una fecha Cuando pienso yo Que le digo Bueno Mejor porque no gastas Tipo cada Cada vez que cumplen un mes O al año Ahí sí Avientate un regalo Mamá Flex ¿Verdad? Pero no No te esperes Es que el 14 Tengo que regalar algo bien caro Y todo Además de un chicle Es como de que No manches Carna O también No No se acostumbren A regalarse cosas caras Porque cuando no hay lana O se pone cabrón En la economía Pues está difícil A menos que estés Bañado en oro Este O seas hijo de rico O seas de esos Que tienen el privilegio De tener lana Y de Pues comparte lo que quieran Te compran Un pinche yate Así Pero bueno Esas son otras personas Este Otra cosa Que también Hacen mucho En los catástrofe de agrero No Hagan propuestas Ni de matrimonio Ni De noviazgo Los 14 de agrero Porque Mucha gente Hace eso Ya hay videos Estamos Desde que Desde que existe youtube Yo creo que alguien dijo Voy a grabar Como mi compa Le propone No Noviazgo A mi amiga O a su amiga O matrimonio Y No Créanme No hagan eso No hagan eso Porque Imagínense Todos los 14 de agrero Tener que andar Haciendo un desmadre Porque ese día Cumple mes O meses O lo que quieras O días O chingadas Entonces Cada 14 de cada mes Es un mes 14 de cada mes Es un mes Es un mes Y No 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 Sinceramente Esa Imagínate Van a cumplir el año El 14 de febrero Te quedaste mal No te alcanzó La quincena No separaste la mesa Se te echan encima Y que Tú Y que la madre Que no me quieres Y No Y por el caso Es que utilizan La presión social Para Para decir que sí ¿Verdad? Porque O sea Normalmente El hombre le pide a la mujer Lo que dicen Es que así debe ser Y que el vato es el que es Y que no sé qué Últimamente han salido Por ahí Chavas que Han roto los estereotipos Y han hecho la propuesta A las chavas ¿Verdad? Entonces Lo normal Como les digo Es el hombre El que lo hace Así que Digo A mí nunca me ha tocado Ver que un 14 de febrero Una mujer Haga la propuesta Al hombre Y utilice la presión social Para que el hombre Le diga que sí ¿Verdad? Entonces Lo que pasa Usualmente Es que el hombre Dice Voy a llevarla a cenar Un 14 de febrero A los pequitos A los elotes Al hotel caro Este El restaurante Al hotel caro Era porque Igual también pasa Pero no No es el punto aquí El chiste es que Vas a un lugar fancy O vas a un lugar Donde haya mucha gente Y en ese ratito Llega tu compa Este Con la manta De que No sé Fulana Quiere ser mi novia Y la banda Todavía Desafina la chingada Tu compa Ni se va a tocar la guitarra Este Pero ahí está Y la morra Así como de Que pelo Este vato Ni quería salir con él Güey No mames Más la setera salía Por puro Compromiso Y la morra Ahí con el ramo de rosas Y el vato Engachado Y como que ¿Qué? Y la gente Dile que sí Dile que sí Y como de que No mames No me gusta Es como entonces La chava Dice que si en ese ratito Hay soldados caídos Que en ese ratito Ten güey Aquí está tu ramito Dios te bendiga Eres un amigo más Es como de que Wow O sea Directo a YouTube Directo a TikTok Directo a Facebook Y ya Vas a ser el güey Que lo rechazaron En el En la plaza En la Confetería del Costco En la En el mall En donde quieras Es como de que No mames Que feo Pero Digo No hagan eso Digo Todavía Noviazgo Te la paso Pero matrimonio Con el anillo Tu acá Quieres ser mi esposa Y la morra Así como Que no No Y no Es como de que Wow O sea Bien bien O sea Agarren otro día Pero el 14 No lo agarren Sinceramente Es lo peor Que pueden hacer Así que no No lo hagan Este Porque igual Haz de cuenta que Ese ratito Te dicen que sí Y luego Vienen las rupturas Las rupturas Es Ahí sí Agárrate Porque Bien para el 14 A lo mejor el 15 2 Que 3 16 17 Es que ya no quiero Nada contigo Solamente Fue un momento Fue una calentura Muy rico Y todo Pero Vámonos Yo sigo mi vida Yo no quería Nada contigo Y ya Te saqué Lo que pude sacarte Y ya Aquí estamos Punto Ya Tuviste lo tuyo Y tuve lo mío Vámonos Me regalito Muchas gracias Y adiós Y es como de que Wow O sea Y se siente bien culero Porque te están rompiendo En un 14 de febrero O te están rompiendo En el mes del amor Y la amistad Entonces Pasar febrero Digo Para los que estamos solteros Un febrero Pues tanto Como dices tú Me vale Madre Neta Me vale madre Yo me pongo a jugar Yo me pongo a ver tele Voy con mis compas Salgo a pistear Me pongo a ver series Me pongo a hacer ejercicio Como muy pequeñas Pero bueno Este Voy a hacer esas cosas Me vale madre Me vale madre Pero eso sí A donde vayas Vas a ver parejitos A donde vayas Vas a ver De ¿Cómo se llama? Que estén comiendo ahí Pan enfrente de los pobres Y es como de que No Pero Por dentro Te está llevando a madre Es la verdad Por más fuerte Que te quieras ver Macho alfa Te está llevando a madre Y las mujeres Pues ahí Ustedes sabrán que Verdad Entonces Es muy feo Pero Al mismo tiempo También como les digo Te puede borrar madre Y tú continúas tu vida Y es un febrero más No pasa nada Como tipo Este febrero va a ser Un año bisiesto Así que va a tener 29 días Así que Órale Verdad A lo mejor va a ser cósmico Van a empezar con sus publicaciones De que hace 4 años Puse esto Y a ver si es cierto Que no se que Que la madre Este Pero Les digo Las rupturas Y las propuestas Y los regalos en febrero Son un desmadre Este Y así Sí, sí, sí Me gusta Este Le compras algo Que te gustaba Que le quería a ella Y le inviertes Este No sé Si te habían dicho Que era de ¿Qué te gusta? 100 pesos 50 pesos Para un niño Mucho O no O sea A lo mejor Es muy poco Pero bueno Para mí Para mí entonces Este No sé Que no pasaba De 100 pesos Ok Está bueno Pues está bien Yo pues tenía El privilegio De pasar a Estados Unidos Comprar cosas americanas Y pues órale Aquí están Tus chocolatitos De cereza Aquí están Tus chocolatitos Americanos Que es nada que ver Con los mexicanos Porque yo estoy Juro y perjuro Que el sneaker Y el Mickey Way O los M&M's O los Hershey mexicanos No saben Nada Igual a los A los americanos Los americanos Son mejores Así que Ese es mi punto de vista Entonces Les digo Tú Te acuerdas tu crush Y tú como Te amo O sea Y Bien chido Y a ti A ti te tocó A otra persona Que A ese día En la mañana Se acordó Que le habías tocado Como medio secreto Y se gastó 20 pesos O 40 o 50 pesos En una caja De mazapanes Cubiertos de chocolate Es como de que Güey No 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 O sea Y les digo No hagan eso No hagan eso Sinceramente Es un desmadre Pinche trauma Este Yo Yo sugeriría Más de que Vamos a hacer un amigo secreto Pero de ciertas cosas En específico ¿Verdad? Para que Todos salgan ganando O sea Porque eso De que Amigo secreto Y que no sé Que tú Es un desmadre Uno da cosas Bien caras O bien chidas O le metiste empeño Porque eres buena gente Lo que tú quieras Que te dan una patada en la cola O sea No 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 O sea Por favor Agarren ahí la onda Porque luego También vienen las comparativas De los He visto los names De los De los Regalos buchones Eso sí Como Han agarrado Ahora de que Entre más Posaderas Tenga la señorita Para hablar De una forma educada Más largo El regalo El ramo Buchón Y es como Que imagínense Si se aplicaban Los hombres Ufa Muchos andaríamos Con dos O tres O cuatro Flores Así que Mejor no hagan eso Si van a dar flores De un flores Chido A ver Le mudas Porque estás guapa O no Porque me gustas O porque estás bonita No necesariamente Para generar Este Punto Lo que tú quieras A ver Así que Es un desmadre Es un desmadre Febrero Pero Ay no Muchas cosas Pasan Muchas situaciones Cuando se te juntan Los tres crushes Cuando se te junta El ganado Como le dicen ahora Este Cuando En la mañana Por así decirlo Si estás en la escuela De que tienes dos turnos De que se En la mañana Y en la tarde En la mañana es con uno Y en la tarde Con otro Y es como de que Ay hijo Se sale cada cosa Neta que Hay que ver Qué onda ¿Eh? Y bueno Estamos de regreso Este Hay una ligera disculpa Nada más Mi papá cayó De Improvisto Y me Me agarró con las manos En la masa Aquí Grabando el podcast Este Y lo estaba diciendo Pues lo de San Valentín Todo un desmadre La verdad Este Ya 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 empezó Gente el mes Ya Bueno Ya se cago en él Es cago en él Para empezar Y eso es lo bueno Pero ya empezó El mes de febrero El mes del amor Y la amistad Como estaba diciendo Y pues saben Qué va a haber En febrero Que me emociona mucho De decirles Y han estado viendo En mi canal Que he estado subiendo Y tanto los que me siguen Por tiktok O por En mi página De Facebook De Alex Bautista Voy a estar Cubriendo El evento Que va a haber En la plaza principal De San Valentín Escuela El 18 de febrero A las 10 de la mañana De autos clásicos Porque el día 10 de febrero Si no me equivoco Es el día nacional Del auto clásico Y aquí en Sabinas Van a hacer un evento Ese evento está Está creado En sí La invitación Salió de un club de autos Que está aquí en Sabinas Que se llama Clásicos Oxidados Este Entonces Ellos me contactaron Para Para hacerle una cobertura Del evento Ya anteriormente He trabajado con ellos Y pues creo que les gustó Mi trabajo Y pues bueno Voy a hacer la cobertura Para ellos Aquí próximamente En mi canal Van a ver El video de la cobertura Este Y pues va a haber fotos Videos Y entrevistas Y todo el borlote Para que estén al pendiente Este Igual Si no sabían Pues prepárense Tienen de aquí El 18 de febrero Para Separar la fecha Para así decirlo Va a ser un evento En la plaza principal Van a ver Creo que hasta el momento Me están diciendo Que hay más de 100 autos Ya registrados Este De todas las marcas Obvio Van a ser autos clásicos Son este Abajo del 88 Si no me equivoco Muchos bochitos También por ahí Autos clásicos De todo tipo También tengo Trocas, camionetas Motos Y la fregada Va a estar muy chido Va a ver música Va a ver ambiente Va a ver ambiente familiar Igual pueden ir Tomarse las fotos Digo yo voy a andar Tomando fotos ahí Puede estar de 10 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Y Y pues va a estar Va a estar chido Nos van a acompañar Este Clubs de autos También de aquí De la región Nos va Nos va a acompañar Este Un grupo De Morelos Que se llama Clásicos en familia Uno de aquí Creo que es de Sabinas O de Rosita Si no me equivoco Se llama Paquín Trucks Y Legendarios Club Que también es de Por aquel rumbo De Morelos O de Zaragoza Si no me equivoco Igual no me quiero equivocar Digo no los conozco Pero vi así Escasamente Las fotos No sé si sean también Acá de Monclova La verdad No No quiero equivocarme Así que si por favor Ven esto No se enoje No los conozco Este Pero Por los que vi en los perfiles De los grupos Muy chido El de Paquín Trucks Lo alcancé a conocer El año pasado Y también trae Unas trocones Bien Bien bañadas Este Los de clásicos en familia No he hecho fotos Nada más También traen muy buenos autos Y por los clásicos oxidados De aquí De Sabinas También traen sus Sus buenos autos clásicos Pero igual no se lo pierdan Gente Este 18 de febrero Va a estar Va a estar ahí el evento Ojalá Y se parece primeramente Dios todo el día No No esté tan frío Ni tampoco esté tan soleado Que esté agradable Chido Para que Para que vayan a Y se den la vuelta Ahí a A verme Y pues a ver los autos Ahora como les digo Yo voy a andar ahí Este Tomando fotos Y pues igual Si llevan su carro También No no hay problema Y Y pues si gente Es lo que nos espera Para el 18 de De febrero Como les estaba diciendo Eh Iba a ser una Pequeña parte aquí De Que íbamos a ver Eh Este año Y este año Va a ser año bisiesto Va a ser año bisiesto Hoy Este Bueno pues ya Ya empezó el año No es que vaya empezando ahorita Aquí dice Cada cuatro años El calendario gregoriano Se ajusta para adaptarse En las ligeras Ligeras discrepancias Entre nuestros Plazones Terrestres Ciclos de eventos celestiales Y en definitiva Bebés del 29 de febrero Es su momento de brillar Para todos los demás Es un día más Para disfrutar De Star Wars Claro que sí Como les digo Los que cumplen Los que nacieron El 29 de febrero Pues cada cuatro años Supuestamente cumplen años Aunque estén ya rucones No apenas acabo Y cumplen los años Porque cada cuatro años Cumplen años Este Otro evento Que va a haber Los Juegos Olímpicos En París Eh Yo no me acuerdo De los últimos Porque fue como En pandemia Pues como les digo Lo que pasó en pandemia Es de cuenta que no ha pasado Y quién sabe Las nuevas películas Van a estar buenas gente Chicas pesadas El musical Doom La primera no la he visto Pero voy a A darme la oportunidad De verla Furiosa Esa sí la quiero ver Sé que es Saga directa De 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 Mad Max De Fury Road Inside Out 2 Que también va a estar interesante Con más Este Emociones Wicked Part 1 No me suena el nombre A lo mejor Sí la he visto Pero como le suena en inglés El título A lo mejor no Lo que sí me llamó Mucha la atención El eclipse solar ¿Qué va a haber? Va a haber un eclipse Total solar El 8 de abril De este año Y se va a poner Bien chido Chido gente Entonces para que estén Al pendiente De las próximas cosas Que van a pasar Este Este año Y pues principalmente Pues mira Salud Bendiciones Este Y que estén todos bien Que no hayan problemas Que estén todos en paz Porque han habido muchas cosas Van a empezar También las elecciones Y pues ya saben Cómo se pone De Pechado el ambiente Hay unas cosillas También peleagudas Ahí en la frontera norte Que tenemos con Texas Que igual No me quiero meter En muchos temas Escabrosos Porque pues sí Está difícil La verdad Yo no No le estoy dando Propagando ningún partido Ni nada por el estilo Simplemente Pues nomás estoy Hablando lo que he visto No me considero Un gen en la ciencia Y pues nada más Es todo lo que voy a decir Porque Pues uno nunca sabe Así que Pues ante mano gente Ya nos vamos Ya nos vamos Este Esto ha sido todo Por el día de hoy Y lamentablemente Ya se me pasó El tiempo Ya empezó el mes Yo supuestamente Tenía que subirlo En miércoles Pero miren Estoy tratando Estoy pensando ahorita Esto Normalmente digo Es miércoles de cotorreo Y lo grabo el miércoles Pero como lo grabo Ahí en la noche En lo que Lo edito Y lo todo Se hace jueves Entonces ya lo subo el jueves Y lo ven el jueves Ustedes O les aparece el jueves Mañana O sea ahorita ya Los domingos Como transmito en vivo Pues se suben Domingo Se suben directo Y cuando grabo Domingo También lo trato De subir en domingo Pero ya se suben un lunes Entonces como que Ya no encajan Entonces Lo que voy a empezar a hacer Es grabar los martes Para que los miércoles Ya les aparezca el video Les aparezca el podcast El podcast El post El post El podcast Se me anda atorando la S Es que el El S El S El S El S Pero la como castellano Digo Este Y Como se le llama Para así Que los miércoles Aparezca ya el video Y el podcast Aquí en El podcast En Spotify Y el video En Facebook Bueno en Facebook Puede aparecer Pero el link El video aquí En YouTube Y pues Ya así No No haya situaciones Como les digo También todo va a depender Igual cualquier cosa Yo voy a andar avisando Si voy a poder No voy a poder Y pues igual ya saben Si me retardo Pues por lo mismo Por trabajo Por situaciones Pero pues aquí andamos ya gente Espero se le hayan pasado muy bien De De antemano Espero Sus Sus respuestas Sus comentarios Y nos vemos en un próximo En un próximo episodio Se despide su amigo Alex Autista Principalmente Muchos deseos Muchas bendiciones Y pues como les dije Gente No se les olvide El evento que va a haber El 18 de febrero Aquí en la Plaza Vinas De una invitación De Clásicos Oxidados El evento Del Día Nacional Del Autoclásico Y pues vamos a Echarle ganas Gente Ahí también traigo Por ahí Una compra Que hice En Amazon El día de hoy También tenemos Un unboxing pendiente Ahí luego van a ir viendo fotos Este Y pues nos aventamos Un vellito El unboxing Y como les digo Gente Se la pasen muy bien Dios los bendiga Ya mañana Bueno Ya ahorita Juevecito Principalmente Primero de febrero Ya del 2024 Ya se acabó enero Gente Hay que echarle ganas Y pues Se me cuidan Este Dios me los bendiga Y como les digo Normalmente en tus videos Buenos días Buenas tardes O buenas noches Independientemente Que de este video Se despide usted Su amigo Alex Bautista Bye